Mañana en el auditorio de Luz y Fuerza, en la ciudad de Rosario, junto a Octavio Cribaro y más referente de la región, va a estar Miriam. Bueno, Miriam no necesita mucha presentación, es una de las dirigentes de la izquierda más reconocida del país, no sólo por su incansable lucha junto a los derechos humanos y en defensa de las empresas recuperadas, sino también por hoy en día también su actividad parlamentaria y extraparlamentaria también apoyando cada una de las luchas que hay en curso. Creemos que son muchas las cuestiones que hay que charlar y debatir, por eso creemos muy auspicioso que una compañía como Miriam pueda venir a la región, ya que está cruzada por la lucha incansable de las y los docentes de la ciudad, de la provincia, que vienen pese a las amenazas de descuento de Díaz que hace Perotti y demás, vienen todavía luchando por su salario y por condiciones de infraestructura, edilicias y demás en las escuelas. También está la lucha de los ambientalistas, de la cual también somos parte, y bueno, hoy en día el gobierno lamentablemente decidió suspender la audiencia que iba a haber para tratar la ley de humedales, cediendo a la presión del lobby de los agroganaderos, porque no queda otra que pensar eso, porque lo demuestran, porque han salido por... es más, están en un corte que es minúsculo, y bueno, eso demuestra que una pequeña minoría poderosa es la que está marcando la agenda del gobierno. También está, bueno, luchas testigos, como hoy son los trabajadores del neumático, que están enfrentando también a poderosas patronales multinacionales, que quieren otorgar un irrisorio aumento salarial del 38% cuando estamos en una inflación del 100%. El gobierno también cedió a ellas y le quiere habilitar las importaciones. No son muchos los temas que hay en Argentina, en el mundo, estamos atravesados por una guerra, en la conferencia de la ONU se planteó que una persona muere de hambre cada 4 segundos en el mundo. Bueno, hay muchos temas para discutir y que los trabajadores tenemos una salida, que queremos discutir, que no somos quienes tenemos que pagar esta crisis. ¿Habrá traslados desde Villa Constitución a esta actividad? Sí, sí, vamos a salir en una traffic, el punto todavía no está bien definido, pero seguramente será desde las dos manos. Y vamos a salir alrededor de las 16, más o menos, como para poder estar holgados con el tiempo. En las redes sociales del PT de Sevilla, del Frente de Izquierda, ahí van a encontrar toda la información más actualizada según minuto a minuto como vayamos organizando el traslado. Así que estará Octavio Cribaro también como referente provincial. Sí, sí, va a estar Octavio Cribaro, va a estar Irene Gamboa, van a estar los referentes locales también como Fabricio Rodríguez, Magarí Rivera. Y bueno, entonces vamos a estar todos allá para poder intercambiar, van a estar trabajadores, trabajadoras, docentes, trabajadores aceiteros, trabajadores metalúrgicos, jóvenes estudiantes, que nos parece importante poder entre todos intercambiar qué respuesta le damos a estos ataques que estamos sufriendo.